Buenos días, mi nombre es Gastón Dech, soy médico de planta del servicio de neurocirugía del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El objetivo de esta presentación es analizar el manejo de la hidrocefalia en los pacientes con tumores de fosa posterior. Para esto hemos dividido en una introducción de la patología, una exposición de las estadísticas en nuestro servicio y por último una breve revisión bibliográfica. Los tumores de la fosa posterior en pediatría abarcan aproximadamente el 50% de la patología neurooncológica. Estos pueden localizarse en el cuarto ventrículo, cerebelo, ángulo apuntocerebeloso, región pineal o en el tronco encefálico, como podemos ver en estas imágenes de resonancia. Sin embargo, no todos estos pacientes se presentan con hidrocefalia. Algunos pueden desarrollar una hidrocefalia severa con el dioma transependimario y colapso de espacios subacnoideos. Otros, en cambio, solo producen una leve dilatación ventricular e incluso algunos se presentan sin ningún tipo de dilatación. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos ante estos casos de hidrocefalia? Por un lado, existe el sistema de derivación ventrículo-peritonial, que en nuestro medio es el método más ampliamente utilizado. Otra opción es la realización de un procedimiento neuroendoscópico a través de la tercera ventriculostomía, mediante la fenestración del piso del tercer ventrículo. Otra conducta es la colocación de un drenaje ventricular externo en forma transitoria. Y por último, tenemos la posibilidad de abordar directamente el tumor, eliminando así la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. A continuación, compartiré con ustedes las estadísticas de nuestro servicio en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019. Nuestra muestra poblacional es de 81 pacientes con diagnóstico de tumor de fosa posterior. Acá detallamos la edad de presentación, donde vemos una distribución bimodal. Un pico que comprende las edades entre 2 y 5 años, y otro entre las edades de 9 a 12. Esto se relaciona con la incidencia del tipo de tumor de fosa posterior más frecuente en estos grupos etarios, como es el meduloblastoma en los más chicos, y los astrocitomas en el segundo grupo. En los 81 pacientes, la distribución por localización muestra un 43% ubicado a nivel del cuarto ventrículo, un 40% que comprometió el cerebelo, un 10% de la región pineal, y por último un 7% a nivel del tronco cerebral. Dado que en las lesiones pineal, la neuroendoscopía ha adquirido una participación muy importante, y en las que comprometen el tronco, que realmente no tenemos como opción el abordaje con exéresis, decidimos excluir de la muestra a estos pacientes. De esta manera, nos queda un grupo de 67 pacientes, cuyos resultados en átomos patológicos son un 40% de meduloblastomas, un 37% de astrocitomas, y un 18% de ependimomas. Otros, como angliocitomas, angliogliomas o teraptoides radioidatípicos, comprenden un 5%. Todos estos valores concuerdan con lo referido en la literatura. De estos 67 pacientes, un 70% presentó hidrocefalia moderada o severa al ingreso, un 14% hidrocefalia leve, y un 16% no presentó dilatación ventricular. O sea, que el 84%, 56 pacientes, debutaron con algún tipo de hidrocefalia. En este grupo, la conducta inicial fue la colocación de un sistema de derivación ventrículo peritoneal en aproximadamente la mitad de los casos, como podemos apreciar en estos gráficos. Estos gráficos, la diferencia que tienen es que, que están en el centro, están incluidos 7 pacientes referidos ya con el tratamiento de hidrocefalia hecho en otra institución. Y la única diferencia que encontramos es la colocación de drenajes ventriculares externos previo a la resección, que en nuestro hospital no lo hemos realizado. El resto de los porcentajes se mantiene bastante constante. Entonces, tomando los tres procedimientos que realizamos en nuestro hospital para controlar la hidrocefalia, evaluamos si solo con un procedimiento se resolvió la misma o fue necesaria otra intervención. En el gráfico, se ve el número total de procedimientos y en color naranja los que fracasaron. Vemos en términos generales que ningún procedimiento fue completamente efectivo y que el porcentaje de falla fue similar entre ellos. Acá tenemos un detalle de los procedimientos poniendo a foco en la morbilidad de cada uno. Además de los porcentajes, lo que nos pareció muy interesante es que si se fijan en el grupo de las válvulas de los cuatro pacientes que evolucionaron con fístula o pioventriculitis, en tres no fue necesaria la recolocación del sistema. De la misma manera, en el grupo de abordaje directo, vemos que en tres casos se colocó un drenaje ventricular al exterior y tampoco fue necesaria la colocación de una válvula o realizar una endoscopía para tratar la hidrocefalia. Estos datos apuntarían a que en muchos casos la cirugía directa puede ser de por sí suficiente para el control de esta patología. ¿Y qué nos dice la literatura o la bibliografía? Existen infinitos reportes de casos y trabajos con una variedad de técnicas y conductas en relación al manejo de esta patología, la hidrocefalia. A continuación mostraremos algunas revisiones y metanálisis y sus conclusiones. En estos dos trabajos se evalúa la utilidad de realizar una tercera ventriculostomía endoscópica en forma preoperatoria, o sea, previo a la resección tumoral. En el primero, del año 2005, se analizan dos grupos, uno sometido directamente a excédesis tumoral con drenaje al exterior y otro en quienes se realizó una tercera ventriculostomía endoscópica pre-resección y su relación con la incidencia de hidrocefalia persistente. No encontraron entre estos grupos diferencias estadísticas y eso, sumado a los riesgos y complicaciones del procedimiento endoscópico, lleva a que estos no sugieran la tercera ventriculostomía en forma preoperatoria, dejándola como método de elección para los pacientes en quienes persiste la hidrocefalia post-resección. En el otro artículo, publicado en 2019, se analiza la necesidad de colocar derivación ventriculoperitoneal en el posoperatorio. Los resultados fueron que realizando una tercera ventriculostomía endoscópica pre-resección tumoral, se disminuía del 31 a 16% la necesidad de shunt. Por este motivo, este grupo sugiere realizar este procedimiento previo a la resección tumoral. Acá tenemos dos publicaciones, una en el 2011 y otra en el 2017, que comparan la colocación de una adiación ventrículo-peritoneal y la realización de tercera ventriculostomía endoscópica, tanto pre- como post-resección tumoral. Ambos comparten los resultados de mayor morbilidad y mayor tasa de falla en el grupo de las válvulas y muestra una curva de sobrevida de estos procedimientos en donde la endoscopía tiene una caída en su efectividad más precoz para luego estabilizarse alrededor de los dos meses. En cambio, en los shunts, su falla es de forma más tardía, pero la caída de la curva es más pronunciada. Sin embargo, a pesar de los resultados a favor del procedimiento endoscópico, sugieren realizar estudios prospectivos para una mejor validación de estos resultados. Por último, estos trabajos del 2009 y 2015, el cual es una validación del primero, establecen criterios para orientar la conducta ante estos pacientes. Comparan un grupo de pacientes del Toronto Sick Children's Hospital y del British Columbia Children's Hospital de Vancouver. Se trata de las reglas canadienses predictivas preoperatorias para la hidrocefalia. Evalúan la relación entre diferentes características de la población y la incidencia de hidrocefalia post-resección. Tomando las características poblacionales con diferencias estadísticamente significativas, le otorgan puntajes a cada una de estas características, elaborando una escala de 0 a 10. Como vemos en la tabla de la derecha, de acuerdo al puntaje obtenido, es la probabilidad de que desarrolle hidrocefalia post-resección tumoral a los 6 meses. Según el puntaje obtenido, se los clasifican de bajo o alto riesgo. Este grupo propone que los pacientes con bajo riesgo podrían ser monitorizados con o sin drenaje al exterior, evitando los riesgos de un procedimiento endoscópico de una válvula, realizada en formas prequirúrgicas. En los casos de alto riesgo, se requeriría la colocación de un drenaje intraoperatorio y eventual tercera ventricostamia endoscópica post-resección tumoral si persiste la hidrocefalia. Como vimos, hay diversas estrategias, principalmente que van desde la cirugía directa del tumor hasta la realización de una tercera ventricostamia endoscópica, ya sea pre- o post-operatoria. ¿Y qué podemos concluir con todo esto? Por un lado, que el 70-80% de los pacientes con tumor de fosa posterior se presentan con hidrocefalia. Pero más importante que eso, es que solo un 15-30% persiste la misma luego de la resección tumoral. Dado esto, la conducta más apropiada sería el abordaje directo del tumor, el cual puede ser con o sin derivación ventricular exterior. Además, contamos actualmente con los criterios canadienses que han demostrado ser de mucha utilidad tanto para la decisión de colocar un drenaje externo intraoperatorio como para la realización de una endoscopía post-operatoria ante la persistencia de la hidrocefalia. En ciertos casos, cuando la hidrocefalia sea moderada o severa y no se pueda acceder a tiempo a hacer la exéresis tumoral se sugiere la tercera ventricostamia endoscópica pre-resección. En esta revisión no se encontraron como procedimientos de elección ni la colocación de un drenaje ventricular externo ni la colocación de una derivación ventículopelitonial previo a la resección tumoral. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta la escasez de recursos, tanto humanos como tecnológicos a los que debemos adaptar las conductas terapéuticas en nuestro medio y que explican las diferencias encontradas entre nuestra estadística probablemente no muy diferente de los demás centros de nuestro país y lo propuesto en la literatura. Esto queda especialmente reflejado en el uso de la derivación ventículopelitonial, las válvulas en casi el 50% de los pacientes antes de la resección tumoral. Conducta lógica en un país que centraliza el tratamiento definitivo tumoral en centros de mayor complejidad, o sea, las derivaciones. Por último, la necesidad de adaptarnos a estas limitaciones no debería impedirnos permanecer actualizados e incorporar nuevos métodos terapéuticos que ya han demostrado su superioridad siempre y cuando esto sea posible. Bueno, muchísimas gracias por su atención.